Me cago en la... Me cago en la puta, tío, esta vez... No, tío, no me hagáis de ir, madre No me... No... Ah... Vamos, Chávez, a tope de powering, Chávez Si Cero conexión, cero conexión Si, porque es normal, o sea, competitivo, pero normal Motasmo, que tú sabes, a tu visión y a tope Ay... Yo no... No, yo no Todos... Están, están... Están biches, están biches Uno... Ponse cuatro De esta arriba, de esta arriba Si, 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 vamos a alfa Si, si, vamos a alfa Vamos a alfa, vamos a alfa Campea, campea, yo la... Buena, buena Si, 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 si Vale Calla, perra Calla Cubren uno, mira Cubren arriba, cubren arriba Cubren el pasillo arriba Cubren el pasillo arriba Cubren el pasillo... Ahí estoy, ahí, 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 ahí Yo cubro... Vale, vale, perfecto, ahí está Si, yo, 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 yo Yo, yo, yo la bomba Nada, Andrey, tú Mira, mira, madre mía Yo voy a dos Buena A ver, de ahí Te quiero, motazmoque Te quiero, motazmoque Madre mía, mira esa Madre mía A ver Andrey Por favor Bej Graves Espera, espera Espera, sea... Espera, espera... Espera, espera, espera... What the hell? No, 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 no Espera, espera, espera Espada, 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 espada Ya está, ya está Cuidada arriba, cuidada. ¡Para arriba, Chai! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! What the hell? ¿Qué pasa? ¿Si? ¡Para arriba! ¡Para arriba! No, tío, pero solo no puedo estar aquí, tío. Hay que defender la bomba, chavales, que tienen tarjetas, tío, tienen tarjetas. Ya lo vi, ya lo vi. ¡No, no, no! No, 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 no. ¡Aspan, a Spawn, a Spawn! ¡Aspan, a Spawn, a Spawn! Qué tan tío. Ya me quedo en la bomba, ya me quedo en la bomba, ya me quedo en la bomba, ya me quedo en la bomba. ¡Ah, viene, viene! ¡Samiper! 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 ¡No! Buenas perras, buenas perras, buenas perras. Bueno... ¡Qué hija de mierda! ¡Por tu espalda! ¡Por tu espalda! ¡Motas! ¡Medio! 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 ¡Buen spam! ¡Buen spam! ¡Buena! ¡Poco de mierda! ¡Sniper! 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 ¡Oh! ¡Otra! ¡Poco bien! ¡Poco bien! ¡Tiene espalda aquí en medio, tío! ¡Poco bien! ¡No, tío! ¡Menuda mentira! ¡No importa! ¡El enemigo está armado! ¡Alfa, carga! ¡El spam está aquí abajo en el pasillo, gente! ¡Es quitarlo, eh! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera No, no. Oh no, what the f***. No, tío, no. Por la espalda. Tío, no. Por la espalda. ¿Qué hay, tío? Tío, el que está ahí. El que está ahí. Tío, disparale, coño. Andrei p*** noob. Andrei un noob, tío. No, no. Es un pene. Sí, sí, sí. No, no, no. Alce. No, no, no. No, no, no. Por fuera, por fuera. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo he quitado respawn, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, tío, me cago en el puto malica de mierda. No, 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 no. Spawn beacon constructed. We've recaptured our beacon. Blowing grenade. Enemy just stole our beacon. Tivo. No, 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 no. Enemy just stole our beacon. Enemy just stole our beacon. Enemy. ¡Vamos! Venga, le digo, viste, le digo, te pudo, te pudo Mira, te haga la purga Ya estoy seguro Ya los he visto, en medio del mapa, abajo No, 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 no Ya he visto, en medio del mapa ¡No me hagas reír, tío! ¡No me hagas reír, tío! ¡Quita del medio, tío, payaso! ¡No, tío, era un payaso, coño! ¡Quita del medio, jodido! ¡Me ha quitado el spam, joder! ¡Oh, no lo ha visto! El enemigo tomó un beacon. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con la espalda, tío! ¡Andrey, tío, payaso! ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué más haces, tío? ¿Qué más haces, coño? ¡Hey! ¡El enemigo ha robado nuestro beacon! ¡No, está ahí! ¡A mi izquierda, a mi izquierda! ¡Qué mentira, tío! ¡Ese chaval es una mentira! ¡El spawn está ahí! ¡Tío! ¡La estamos cagando, eh! ¡El spawn está ahí! ¡Tío! ¡El spawn lo tienen ahí en esa casita! ¡Sí! ¡El spawn lo tienen ahí en esa casita! ¡Sí, está el spawn ahí, Chávez, Chávez, Chávez! ¡El spawn está ahí! ¡Chávez, en la casa de ahí está el spawn! ¡Ahí están los dos spawn, tío! ¡Y dentro también, y dentro! ¡Roba, roba, Andrey! ¡Roba, Andrey! ¡Roba! ¡Están en el punto! ¡Están en el punto, eh, gente! ¡Este! ¡Andrey! ¡Este es mío! ¡Andrey! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Arriba, arriba! Ah, ¿eres tú? Buena, poco. Buena, poño. Así se juega, tío. Vale, ya está. Es que, tío, así se juega, coño. No tenéis estrategia, no tenéis nada, coño. Tío, ¿en serio? No he fallado ahí, tío. Me cago, los putos muertos, tío. Pégale en el suelo, pégale. Pégale en el suelo. Los beacons han sido asegurados. ¡Bien, bien, bien! La batalla está terminada, pero la guerra no está terminada. Yeah, bichos. Sí, puras perdas. Sí, señor. 13 headshots. Qué buena ahí. Mengo a racho. Onlara como le voy a comer. Esamos redundant dusos No me ayude��겠습니다. Voy a ovar. Gracias.